El amor de Dios Su luz, su paso, su amor, su compasión El amor de Dios es real, es infinito Pues amó tanto al pecador Que por él su vida dio en el Calvario El amor de Dios cuán grande es Con su muerte él pagó El mal que tú y yo le causamos El amor de Dios es sin igual Vida eterna él nos dio Es por eso que hoy le cantamos A veces yo quisiera Esconderme de ti Dejar todo a un lado Y que no tenga fin Mi corazón pelea Y no logro entender ¿Por qué quiero dejarte Si tú creaste mi ser Señor? Si subo al cielo Aquí estás tú Si bajo en lo profundo Tus ojos me ven Si habito en el mar Tú me guiarás Si tinieblas Si tinieblas me cubren Si tinieblas me cubren Sobre mí tu mano está ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? De tu espíritu ¿A dónde iré? De tu presencia ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? De tu presencia ¿A dónde iré? En aquel día En aquel día Inesperado Cuando Cristo Me llamó Para cantarle Y desde entonces Le di mi vida Le di mi alma Y mi corazón Se lo entregué Con todo mi ser Y Él lo aceptó Le di mi alma Y mi corazón Se lo entregué Con todo mi ser Y Él lo aceptó Y hoy Soy muy feliz Porque siento Su presencia Su presencia Y me llegó De su amor Y por eso Todos iban al río Cordal Donde Juan el Bautista Bautizaba Para perdón De todos los pecados Y también Para arrepentimiento Todos iban al río Cordal Donde Juan el Bautista Bautizaba Para perdón De todos los pecados Y también Para arrepentimiento Ahí se bautizó mi Jesús Para ejemplos Para ejemplos Para ejemplos de todos nosotros El Espíritu Ahí descendió En forma de una paloma Mucha gente Ahí aceptó La palabra Que el Bautista Llevaba Recibir el bautismo En agua Y después Bautizarse En fuego Ahí se bautizó Mi Jesús Para ejemplos De todos nosotros El Espíritu Ahí descendió En forma de una paloma Mucha gente Ahí aceptó La palabra Que el Bautista Llevaba Recibir el bautismo En agua Y después No me dejes De tu mano Señor Guárdame En tu santo templo Quiero estar contigo En la mansión Coronado de alabanza Gloria a tu nombre Señor Todos los que ya se fueron con él En el trono de mi padre En el trono de mi padre Los que murieron en Cristo saldrán Amarte solo a ti Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no volver atrás Por las noches Me desvelo en mi lecho Me desvelo en mi lecho Pensando en ti Señor Pensando en ti Señor Pensando en ti Pero clamo al cielo Pero clamo al cielo Y me respondes tú Pero si hay algo Que estorba Que estorba Que estorba Oh Señor Oh Señor Hay momentos Hay momentos, que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento, bendito salvador. Hay momentos, que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento, bendito salvador. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, y todo lo que harás. Yo te agradezco, por todo lo que haces, y todo lo que harás. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento. De tu amor, necesito yo. Solo quiero decirte, oh Dios del cielo, lo que yo necesito aquí en mi ser. Que estés por siempre muy dentro de mí, para que yo me acuerde más de ti. Yo sé que solo tú eres mi consuelo, y toda mi esperanza está en ti. Yo siempre creeré, lo que has hecho por mí, y quiero decirte que solo a ti. Te amaré, porque tú eres grande y maravilloso. Yo te amaré, solo a ti, porque eres dueño de mi alma, quiero más. Te amaré, mientras las fuerzas me acompañé. Te amaré, aunque la tierra se renueva, y aunque todos me desprecien, te amaré. Te amaré, porque el amor lo justifica el alma, porque el amor es fuego que ata y abraza. Y aunque todos me desprecien, te amaré. Te amaré, mientras las fuerzas me acompañé. Te amaré, porque el amor lo justifica el alma, porque el amor lo justifica el alma. Es fuego que ata y abraza, es fuego que ata y abraza. Y es por eso y mucho más que te amaré. Te amaré, si te amaré, porque el amor lo justifica el alma. Te amaré. Te amaré. Te amaré, por eso y lo golpes. Gracias.